Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido. A este es un noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias de este martes 8 de octubre del 2024. Saludamos con muchísimo gusto a todas las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana y en los Estados Unidos. A quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociodigitales de Radio Educación de Facebook y YouTube. Así como a quienes nos siguen totalmente en vivo y en directo a través de las frecuencias de Radio Educación 96.5 de FM, 1060 de AM. Va un especial saludo para todas las personas que esperemos ya nos puedan estar escuchando en Mérida por la señal Kukulcán en el 107.9 de FM. Sabemos que ha habido problemas con la transmisión hasta Yucatán después del paso del huracán Milton. Un abrazo solidario para todos los que nos están escuchando en la península. También va un abrazo para los que nos escuchan a través de la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo. Y en Morelia a través de Cultura Michoacán en el 95.3 de FM. A nombre de todo el equipo les saluda Leni Cávila. Comenzamos. El gobierno federal presenta la Estrategia Nacional de Seguridad basada en cuatro ejes. El primero es atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación. Tras la confrontación que ha generado la reforma judicial, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reunieron en privado. Los primeros informes del encuentro indican que la cooperación comienza a manifestarse en torno a este tema. El Pleno de la Cámara de Diputados elige por unanimidad a Sergio Gutiérrez Luna como nuevo presidente de la mesa directiva del Palacio de San Lázaro, tras el fallecimiento de su antecesora, la maestra Ifigenia Martínez. El saldo blanco dejó Milton en Yucatán. El huracán, que ahora es categoría cuatro, se dirige con fuerza a Florida y continuará dejando lluvias de muy fuertes a intensas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, debido a la circulación de Milton, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, en Estados Unidos, más de un millón de personas fueron desalojadas de la costa oeste de Florida, donde el huracán Milton, que ya se debilitó a categoría cuatro, podría tocar tierra el día de mañana. En noticias internacionales, el ejército de Israel desplegó más tropas en el suroeste de Líbano y aseguró que el grupo Hezbollah ya no tiene líderes. Mientras tanto, miles de civiles huyen de los bombardeos en condiciones críticas. El estadounidense John Hopfield y el británico-canadiense Geoffrey Hinton ganan el Premio Nobel de Física por sus trabajos pioneros sobre el aprendizaje automático, una herramienta empleada en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y el gran tema pendiente para el gobierno federal es la seguridad y la pacificación de México. Por lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su estrategia en la materia. Afirmó que no va a regresar la guerra contra el narcotráfico, sino que se privilegiará el fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación, así como la consolidación de la Guardia Nacional y la atención a las causas que generan la violencia. Sobre el caso Sinaloa, Sheinbaum Pardo destacó que hoy mismo viajarán a la entidad los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional para acordar acciones conjuntas en torno al recrudecimiento de la violencia en esa entidad. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, explicó que el objetivo principal de la estrategia es reducir los asesinatos y la extorsión, neutralizar a generadores de violencia y redes criminales con atención a zonas con alta incidencia delictiva. Jarfush adelantó que crearán el Sistema Nacional de Inteligencia que permitirá integrar la inteligencia naval, la militar y la financiera en carpetas de investigación. La presidenta Sheinbaum dijo que hoy mismo se creará este sistema. Al presentar la estrategia de seguridad, se busca combatir a los generadores de violencia, reducir los delitos de alto impacto, entre ellos los homicidios dolosos, la consolidación de la Guardia Nacional y trabajo de inteligencia y colaboración con las fiscalías del país. Luego de que el sexenio pasado ocurrieron alrededor de 200 mil crímenes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Jarfush, rechazó las versiones de que se militaricen las tareas de seguridad pública, que el objetivo es combatir la violencia que prevalece en diversas latitudes de la República Mexicana. El primero es la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión. Neutralizar generadores de violencia y redes criminales, con atención a zonas de alta incidencia delictiva. Fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales y mejorar el diálogo con todos los sectores de la sociedad. A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los trabajos de investigación e inteligencia se centrarán en los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. Guanajuato dijo las estadísticas con más homicidios dolosos y por eso se reunirá García Jarfush con la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo. No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia y presencia. También se creará la Subsecretaría de Inteligencia y el Gabinete de Seguridad. Se coordinará con las autoridades estatales cuando así lo juzgue necesario para pulso de radioeducación. Carlos Godín Estellez. Y en el tema del asesinato con extrema violencia del alcalde de Chilpancingo Guerrero, Alejandro Arcos, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, dio detalles de los últimos movimientos del funcionario que fue asesinado el domingo pasado a tan solo seis días de haber asumido el cargo. Arcos acudió sin escoltas, ni chofer, ni ninguna otra persona de compañía al poblado rural de Petaquillas, que es parte del área de influencia del grupo criminal Los Ardillos, y posteriormente apareció sin vida. El responsable de la seguridad no dio detalles de con quién se reunió, pero dijo que el caso ya fue turnado a las autoridades correspondientes para su investigación. Lo que sabemos, obviamente no podemos mencionar todo por la propia secrecia de la investigación, pero el alcalde acude, iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión. Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitado. ¿Esto el gobierno no se lo quiso proporcionar? No, no hay ninguna solicitud. Las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes, a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces a otras instituciones. En este caso, de la persona referida, no había ninguna solicitud de seguridad hacia Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López Y sin duda que este asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, preocupa la estrategia de seguridad y sobre todo al nuevo gobierno, que apenas lleva una semana en funciones. Acerca de este tema, comenta Felipe León, a quien damos la bienvenida. Felipe, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes amigos de la reeducación. La violencia, la miseria y la desigualdad no son algo nuevo en Guerrero. Desde hace mucho tiempo, en las ocho regiones conviven con ella. Lo mismo caciques, políticos, ganaderos, mineros o empresarios transnacionales que utilizan guardias blancas aunque lo niegan. Guerrillas, autodefensas, guardias comunitarios, narcotraficantes y de manera cotidiana pues casi todos ellos contribuyen a derramar un poco de sangre. Los asesinatos del alcalde de Chilpancingo, su secretario de ayuntamiento y de quien iba a ser el titular de seguridad pública en menos de una semana, así como el crimen contra el alcalde electo de Copala cometido intelectualmente por su suplente también hace unas semanas, son casos recientes de más de 60 políticos en activo, candidatos o precandidatos asesinados y prueba la descomposición de las instituciones de seguridad pública, de procuración, administración de justicia y sobre todo de la clase gobernante que ha creído que la Pax Narca, esa paz pactada con el crimen es efectiva y factible y que los criminales son confiables. El método del crimen contra el edil de la capital de Guerrero no tiene precedentes y aunque quiera negarse es un desafío directo al Estado mexicano y al gobierno que encabeza Claude Xemán Pardo porque ocurre a una semana que ella pisara el suelo de Acapulco para atender la emergencia provocada por el huracán John. Es un desafío a todas las instituciones que están justo ahora a revisión desde la reforma del Poder Judicial, pero que ya se ha anunciado irán también a los poderes judiciales de las entidades con más fuerza a la transformación de las fiscalías, así como a las policías estatales y municipales. Para nadie es un secreto que en Guerrero las autoridades han sucumbido ante las amenazas, presiones y coacciones de la delincuencia organizada. Ejemplos históricos están el caso de los Abarca en Iguana, pero también este año el alcalde de Taxco y sus familiares involucrados con secuestros y extorsiones en la zona. Ahí están latentes las afrentas en Chilpancingo y la zona centro y la sierra, donde tlacos y ardillos mantienen su guerrita por el control del tráfico de drogas, pero también del transporte público y la extorsión. Y que en la tierra caliente y la zona norte domina a la nueva familia michoacana con total impunidad. O que en Acapulco y la Costa Grande hay una proliferación de pandillas de los llamados SIDA y rusos, que han administrado incluso, administrado la dotación de víveres para los damnificados de los huracanes. Y ni qué decir del barso extenso de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación que siguen a sus anchas en la entidad. La dinámica de la perversa complicidad de autoridades y políticos con el crimen organizado ha dado como resultado que amplias regiones de la entidad sean controladas por delincuentes que fungen como autoridades de facto, estados paralelos, dijimos hace ya varios meses, ampliando la corrupción, la violencia, la desaparición forzada, el avejiato y los espojos. Poco se habla, pero esta situación ha castigado a los más pobres de un territorio de por sí pobre, que deben de pagar más caro desde el agua y las tortillas hasta derechos de cosechar, tener ganado y trabajar, además de un proceso de expulsión silenciosa de sus territorios. La crisis de inseguridad histórica de Guerrero, después de dos huracanes devastadores consecutivos en Acapulco, con Otis en 2023 y John apenas hace unas semanas, de cuya actividad económica depende el 70% de todo Guerrero, sin duda elevará aún más la violencia y el riesgo de gobernabilidad en la entidad. Amigos de Radio Educación, ayer la Secretaría de Gobernación fue cuestionada sobre los hechos de Guerrero, deslilándose diciendo que ya no era la titular de seguridad pública, sino de gobernación. Quizá porque no tiene formación básica de filosofía y ciencia política ni de ciencias jurídicas es que desconoce que la función primordial del Estado es garantizar la seguridad de su población y tener el monopolio de la violencia. Si no hay seguridad, no hay Estado y sin este el papel del gobierno queda en entredicho. La crisis de Guerrero, como las que se desataron en Sinaloa, Chiapas, Guanajuato y Michacán, requieren más que inversiones públicas y anuncios de buena voluntad y menos espaldarazos políticos electorales a los gobernadores en turno, sino considerar la pacificación como un asunto prioritario que en que haya restablecimiento del poder político depurado y que partan de raíz estructural de todos sus problemas, que es la corrupción. Es cuanto mi comentario, amigos de Radio Educación. Buenas tardes. Muchas gracias, Felipe León. Muy buenas tardes. Y nos vamos a Chiapas, donde la situación en regiones como Panteló también sigue tensa. A ocho días de la fecha prevista para el cambio de la nueva autoridad municipal, el conflicto político persiste sin solución en los que se ven implicados dos grupos, Los Herrera y Los Machetes, ambos vinculados con el crimen organizado. Por ello, este día, habitantes de esa región que se mantienen en plantón en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital, amenazaron con bloquear varias vialidades. Indígenas del municipio de Panteló, aquí en Chiapas, no se irán de Tuxtla Gutiérrez, sino que además iniciarán bloqueos en varios puntos de la entidad. Dieron a conocer esto, si no hay una respuesta y se actúa en contra de los Herrera, quien ahora ocupan el ayuntamiento de ese lugar. Indicaron en rueda de prensa, frente a Palacio de Gobierno y Palacio Legislativo, que para ellos no hay acción de parte de las autoridades y, por el contrario, les están dando muchas largas. Se acusó a la familia Herrera de ser los responsables de causar tanta violencia que el narco ingresará a su municipio y entonces será imposible el poder trabajar y ellos no quieren perder su patrimonio, como eso también perder sus hogares, sus animales y demás. En la voz de Alberto Cruz Gómez, comisionado de La Paz, habló y dijo que el Congreso de Chiapas saliente le dio el poder municipal al grupo de los Herrera, parte o brazo armado del narco en esa zona, porque hubo dinero de por medio, ya que el pueblo en realidad no quiere los mismos de siempre, que son enemigos de la sociedad. Lo que es real es que las autoridades nombradas no han acudido a la presidencia municipal de Pantelón, precisamente porque la ciudadanía, quien no los está aceptando. Más adelante, de acuerdo a videos en redes sociales, el Ejército Civil Indígena hizo un llamado a la población para que se una a ellos y de esta manera no permita el ingreso de las autoridades recién nombradas. Caso contrario, estarán actuando en consecuencia en contra de los denominados Herreras. Ya hemos metido tantos pataleos a todo el Congreso desde el mes de marzo, empezamos a hacer, pero nunca nos respetó el gobierno. ¿Cuáles son las peticiones? Soy originario de San Caralampio, municipio de Pantelón, y yo me llamo Francisco Gutiérrez Cortés, soy comisionado de los 64 agentes rural municipios. Hoy, queremos solución, si no hay solución a los 24, hoy vamos a bloquear que es Puente de Chiapas. Así es, compañeros. Es de mencionar que serán en promedio unos 25 municipios afectados por los bloqueos que intentan realizar. Desde Chiapas, en Pulso de Radio Educación, Carlos Rafael Coctiño. Y la reforma al Poder Judicial va. Así lo reiteró esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina al referirse a la controversia constitucional que presentó el estado de Guanajuato. El gobierno federal aseguró que la elección de ministros, magistrados y jueces es un hecho. A pesar de que el ministro Alberto Pérez Dayán debe elaborarle el proyecto para determinar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para suspender la reforma constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la elección mediante el voto popular así lo decidió la población en los comicios del 2 de junio pasado. La elección de jueces, magistrados, ministros, magistradas, ministras, va. No, ya es una reforma constitucional. No hay pues ni de amparos o análisis que ocho ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma. Entonces la elección va. Eso tiene que quedar claro porque fue la voluntad popular expresada en las órdenes. Hay algunos que no les gusta, pero la mayoría del pueblo lo decidió. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará si procede el ejercicio de la facultad de atracción para conceder los recursos de queja interpuestos en contra del acuerdo que concedió la suspensión provisional sobre la reforma constitucional en materia judicial. Cabe destacar que como parte de la reforma judicial el próximo sábado 12 de octubre el Senado de la República realizará un sorteo público para determinar los cargos judiciales que serán sometidos a votación popular el primer domingo de junio del 2025. Tras la confrontación que ha generado la reforma judicial entre los poderes legislativo y judicial, este día Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reunieron en privado por 30 minutos en las salas senadoras de la República de la vieja casona de Chicotengat. El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, destacó la necesidad de encontrar las coincidencias para construir la transición de la reforma judicial. El legislador de Morena insistió que la elección de juzgadores no se moverá ni un milímetro. Fernández Noroña reveló que ya entabló comunicación con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, aunque dejó en claro que en la aplicación de la enmienda constitucional no hay marcha atrás. Ya hicimos comunicación y yo espero que avancemos en algunas cosas. Fernández Noroña dijo que Norma Piña se mostró dispuesta al diálogo. Dispuesta al diálogo. Pues me parece muy importante que esté dispuesta al diálogo y que espero que materialicemos acuerdos que superen ya toda la controversia que ha habido. Por eso ya hicimos contacto y hay posibilidades de diálogo. Fernández Noroña aseguró que la decisión de la Corte de revisar la constitucionalidad de la Constitución es ridículo. Es que no hay reforma al Poder Judicial, hay un marco constitucional, hoy es Constitución, o sea, entonces que la Corte diga que va a revisar la constitucionalidad de la Constitución es ridículo. Ni tienen atribuciones. Ya es ley vigente, pero no cualquier ley, es la Constitución. Pues no hay discusión sobre eso. La Corte, yo como lo he dicho, los reto a que me digan en qué artículo de la Constitución les dan semejante atribución. No la tienen. No la tienen. Me parece que ellos han actuado con ligereza. Yo creo que deben actuar con prudencia. Vamos a ver si lo hace, porque todo el mundo está dando por sentado que ellos van a determinar que no es procedente en los cambios constitucionales que se hicieron. Reitero, no tienen facultades. El plan B es que vamos a hacer la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025, y el plan D, que vamos a hacer la elección el primer domingo de junio de 2025, y el plan E, que vamos a hacer. Y así te puedes ir hasta la Z. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y el Pleno de la Cámara de Diputados eligió por unanimidad a Sergio Gutiérrez Luna como nuevo presidente del primer año de la mesa directiva de la sexagésima legislatura en el Palacio de San Lázaro. Esto tras la muerte de su antecesora, la maestra Ifigenia Martínez. El Pleno de la Cámara de Diputados designó al diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, como nuevo presidente de la mesa directiva del primer año de la 65 legislatura en sustitución de la fallecida diputada Ifigenia Martínez. Tras un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el Pleno avaló dicho nombramiento por unanimidad de los 420 diputados presentes en el recinto legislativo de San Lázaro. Tras la votación, Gutiérrez Luna rendió protesta junto con la diputada también de Morena, Dolores Padierna, quien asumió el cargo de la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en sustitución del diputado del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez González. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que se me ha conferido, mirando el todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Aunque el desempeño de Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración ha dado mucho de qué hablar, pues se registraron hechos de represión contra migrantes y el incendio, el terrible incendio en el albergue de Ciudad Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta mañana que se queda hasta finales de año para ser sustituido por el gobernador saliente de Puebla. En diciembre próximo, al frente del Instituto Nacional de Migración, quedará el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón, que concluye su encargo en esa fecha. Luego de que el actual titular de migración, Francisco Garduño, se encuentra bajo proceso por el incendio en que murieron 40 migrantes y 27 resultaron lesionados en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo del año pasado. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que se queda durante el proceso de transición. Francisco Garduño continúa su proceso en libertad y acude a firmar periódicamente la titular del Poder Ejecutivo Federal. Se refirió a este caso y al relevo. Quien va a ocupar el puesto del Instituto Nacional de Migración es el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón, lo anuncio de una vez. Él sale en diciembre, el cambio de gobierno en el caso de Puebla es hasta principios de diciembre. Ya él se está involucrando y en lo que viene la transición se queda Francisco Garduño para que no vamos a esperar. ¿Y seguiría con su proceso e investigación? Entiendo que ese proceso continúa, pero entiendo que no hay nada pues en contra de Francisco hasta ahora. Cabe recordar las víctimas de la estancia migratoria que murieron durante el incendio eran oriundas de Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles. Y la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el senador Alejandro Murat aprobó el dictamen que ratifica el nombramiento expedido por la titular del Ejecutivo Federal a favor de Juan Ramón de la Fuente Ramírez como secretario de Relaciones Exteriores. Al detallar su plan de trabajo en comparecencia ante ese organismo legislativo de la Fuente Ramírez detalló que independientemente del resultado del proceso electoral en Estados Unidos se están preparando, están preparados para continuar con la relación bilateral con esa nación. Estamos claros que habrá diferencias en un caso o en otro y estamos preparados para atender la circunstancia que se nos presente dependiendo del resultado de las elecciones de los Estados Unidos, añadió. El canciller Juan Ramón de la Fuente también anunció la creación de un observatorio de leyes antimigrantes que viven en los Estados Unidos. Y en el Poder Legislativo, precisamente en el Senado, avanza el proceso para la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado aprobaron el proyecto de la convocatoria para la elección o, en su caso, reelección de la presidenta o presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. El proyecto de convocatoria fue turnado a la Junta de Coordinación Política y, una vez que sea avalado, será devuelto a las Comisiones Unidas para que emitan la convocatoria para la elección de la presidenta o el presidente de la CNDH, donde no se descarta que la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra, busque la reelección este 15 de noviembre. El senador del PAN, Ricardo Anaya, consideró absolutamente inaceptable la reelección de Piedra Ibarra y demandó que llegue un perfil nuevo que sí cumpla con la defensa de los ciudadanos. Lo que necesitamos es una Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuerte, con autoridad moral, porque sus decisiones no son vinculantes. Yo hago votos porque esta administración que preside la doctora Claudia Sheinbaum inicie con el pie derecho en materia de derechos humanos y que hagamos lo que está a nuestro alcance para entrevistar de manera seria, de manera profesional a las y a los aspirantes, descubrir el mejor perfil y que este Senado de la República nombre, concluyo, a una persona con todas las credenciales a prueba de cualquier injerencia del poder para que atienda al mandato de la Comisión, defender a los ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos. Nada más, pero nada menos. El senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que no llevarán a cabo un proceso de simulación o con decisiones predeterminadas para la selección del titular de la CNDH. El mandato de la mesa directiva es elaborar un proyecto de convocatoria. No es todavía la convocatoria definitiva. Si recuperamos lo leído por la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, es que este proyecto aprobado será enviado a la Junta de Coordinación Política. Como el espacio de acuerdos de consenso, ahí nos enviarán otra vez el proyecto ya para ratificación de ambas comisiones en forma definitiva. Y ese es ese proyecto el que ya se publica de manera final en la Gaceta y es ya la convocatoria. Y ese es el proceso que queremos desarrollar entre hoy y el día de mañana. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y adelanta Ricardo Monreal, coordinador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en la Cámara de Diputados, que la discusión de la reforma a la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, será analizada en las próximas semanas. En entrevista radiofónica, el legislador detalló que la discusión en el Pleno podría darse en las próximas semanas, ya que fue aprobada en comisiones y además es uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, especialistas consideran que aún falta mucho por hacer en materia laboral en México. Pese a la reforma laboral realizada en el sexenio de López Obrador, en México la democratización del mundo del trabajo está lejos de alcanzarse, advirtió el responsable del Centro de Libertad Sindical y Asesoría Laboral, Héctor de la Cueva. El especialista reconoció que durante todo el proceso de legitimación de contratos colectivos, desaparecieron casi medio millón de estos, lo que es inédito en el mundo. Sin embargo, en México existen muchas interrogantes respecto a este proceso de legitimación, pues muchas mafias sindicales lograron el reconocimiento y por tanto alcanzaron a sobrevivir para mantener el control y la explotación de los trabajadores en favor de los empresarios. Hemos detectado que hubo muchas consultas simuladas, que muchas de las viejas mafias sindicales de los viejos aparatos lograron simular la consulta y legitimar sus contratos y legitimar sus sindicatos. Entonces, es bien importante, es un golpe al sindicalismo de protección que hayan desaparecido tantos contratos simulados, pero resulta que cuando volteamos a ver, el dinosaurio sigue ahí porque logró legitimar muchos contratos. Incluso la interrogante es ¿por qué se les palomeó? Porque de las pocas decenas de miles de contratos que sobrevivieron en este proceso, muchos de ellos siguen sin representar realmente a los trabajadores. De la Cueva Díaz comentó que otro problema derivado de la desaparición de estos contratos es el vacío que existe en cuanto a contratación colectiva se refiere, pues el número de trabajadores con relaciones laborales individuales aumentó de manera considerable y por tanto están a merced de sus empleadores. Consideró que hay un gran reto en el fortalecimiento de la contratación colectiva legítima en nuestro país y por tanto de tener auténticos sindicatos que defiendan los derechos de sus agremiados, sobre todo que existen muchas trabas para que se reconozca la representatividad de las organizaciones laborales. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco. Y la actividad industrial retrocedió en 17 entidades durante junio. El estado de Nayarit fue el que tuvo mayor contracción mensual y anual, mientras que Tlaxcala y Puebla crecieron en esas actividades. En junio de 2024, Baja California, Hidalgo, Nuevo León, Morelos y Coahuila fueron las entidades federativas con mayor crecimiento en su actividad industrial. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Al presentar los resultados del indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, el organismo autónomo destacó que en el sexto mes de este año, a tasa anual y con series desestacionalizadas, los estados que presentaron los ascensos más significativos en su producción industrial en términos reales fueron Zacatecas, Oaxaca, Durango, Veracruz, Morelos y San Luis Potosí. De manera desagregada, el INEGI advirtió que con datos originales y a tasa anual en el periodo de referencia en el sector minería, los incrementos destacaron en los estados de Zacatecas, Jalisco, Yucatán, Veracruz y Ciudad de México. Mientras que en materia de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural, productos al consumidor final, sobresalieron por su aumento Baja California, Sinaloa, Guanajuato, Yucatán y Sonora. Finalmente, en el rubro de la construcción, las alzas más relevantes ocurrieron en Durango, Tlaxcala, Nuevo León, Coahuila y Puebla. En industrias manufactureras se obtuvieron los mayores avances en Oaxaca, Morelos, Sonora, San Luis Potosí y Quintana Roo. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira. Y las fuertes lluvias del fin de semana en Ciudad de México dejaron afectaciones en las alcaldías Xochimilco y Milpa Alta. Un total de 300 viviendas inundadas en Xochimilco y 47 en Milpa Alta dejó esta tromba que se registró el domingo, cuya precipitación alcanzó los 82 milímetros de agua, cantidad que no se había presentado desde hace 25 años, informó la jefa de gobierno, Clara Brugada, durante una visita que realizó ayer. La mandataria recorrió el barrio de Caltongo, la zona más afectada, y se comprometió a entregar apoyos a los propietarios damnificados, así como a los productores de flores que perdieron sus cultivos. Ahorita hay problemas con los cultivos de Cempasúchil y de Nochebuena. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Nurzúa, detalló que en Xochimilco se desbordó el canal Zacapa, que inundó los alrededores, por lo que prácticamente las trajineras amanecieron bajo el agua, al igual que todos los cultivos de las flores. Por lo que, pues a ver, ¿a cuánto nos salen las flores ahora que inicie la temporada? Autoridades de la Alcaldía Xochimilco informaron que continúan las labores para atender a la población que se ha visto afectada por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días. Las autoridades señalaron que equipos de la Alcaldía, del Gobierno de la Ciudad y de la Guardia Nacional apoyan en el retiro de agua acumulada en las colonias afectadas. Los funcionarios señalaron que se habilitó el Deportivo Xochimilco como refugio temporal para las familias afectadas por las lluvias. El deportivo está ubicado en Francisco Goitia, sin número, en Santiago Tepalcatlalpan. Las autoridades señalaron que llevan a cabo un censo para apoyar a las familias que cultivan Cempasúchil y Nochebuena que se vieron afectadas por las lluvias. Las zonas más afectadas son San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaciatemalco, Santa María Nativitas, Santa Cruz Acalpixca, San Francisco Caltongo y Santiago Tulgue Hualco. La titular de la Alcaldía, Circe Camacho, afirmó que apoyarán a todas las familias afectadas. Estamos aquí en la Alcaldía de Xochimilco atendiendo todos los reportes que se han dado por las extremas lluvias en la demarcación. No se preocupen, ya hay directores generales, equipo de la Alcaldía, Protección Civil, la Guardia Nacional, equipo del Gobierno de la Ciudad de México atendiendo estas demandas. De forma pronta vamos a estar con ustedes y por favor háganos saber cuáles son las problemáticas que se están viviendo ahorita en sus comunidades para que nosotros podamos atenderlas de inmediato. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz. Y en Yucatán se aleja Milton de la península llevando toda su fuerza hacia la Florida en los Estados Unidos. Su paso por las costas mexicanas tuvo un impacto ligero en infraestructura y solo se registraron inundaciones sin que hasta el momento se reporte alguna persona fallecida. Los pobladores de las zonas costeras de Yucatán atendieron las alertas y acudieron a los refugios, lo que evitó consecuencias catastróficas. Los reportes de este mediodía informan que el huracán Milton ha dejado inundaciones, caídas de postes de luz, de árboles, también de techumbres, más de 7 mil usuarios afectados por cortes de energía y también falla en la red telefónica y también en el Internet. No obstante, el gobernador de Yucatán, Joaquín Guacho Díaz, indicó que seguirán los vientos y lluvias fuertes la mañana de este martes por el ciclón de categoría 4 en la zona costera, aunque el peligro, dice, ya está pasando. Eduardo Ayiteras nos envía el reporte actualizado. La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón, dio a conocer que se han recibido 470 reportes, 211 se refieren a ramas de árboles caídos, 66 a postes y cables que cayeron por efectos del huracán Milton, 181 a vialidades inundadas o con encharcamientos leves y 12 a zonas de la ciudad sin energía eléctrica. Asimismo, la alcaldesa reportó que 143 personas entraron, pidieron refugio en los refugios temporales del Ayuntamiento de Mérida. En estos refugios recibieron atención y comida durante su estancia. Cabe señalar que el gobernador, Guacho Díaz-Mena, por su parte, acudió al puerto de Celestún, una de las poblaciones más afectadas por el huracán Milton. Escuchemos lo que dijo el gobernador, Guacho Díaz-Mena, al ser entrevistado en el puerto de Celestún. Lo que están viendo es la zona conocida como Tartolandia, aquí en Celestún, al igual que en la colonia Felipe Carrillo Puerto. Son dos colonias que están prácticamente bajo el agua debido a que la marea sobrepasó los bordes que tiene la comunidad. Se va el nivel del mar, sin embargo quedó totalmente inundada la colonia Felipe Carrillo Puerto. Vamos a romper de nuevo el bordo para ver que salga esa agua y volver a cerrar una vez que se desagüe. Sin embargo, aquí en Tartolandia no se puede hacer lo mismo ni bombear porque esto es parte de la ciénaga. Entonces dependemos del nivel del mar que baje para que pueda bajar. Son como 150 familias, dice el presidente municipal. Están ahorita en los albergues. Esperamos que en unos días más ya puedan ocupar de nuevo sus viviendas. Son viviendas muy humildes, la mayoría de lámina de cartón y lámina de zinc. Y pues mañana mismo vamos a estar aquí. Nos están pidiendo ayuda a la alimentación y vamos a traer una primera entrega de despesas a toda la gente de Celestún. Hay basura por toda la comunidad. Vamos a entrar con brigadas también de la Secretaría de Seguridad Pública, del INCAI, del gobierno del Estado, pero también nos ofrece el general Flores de la décima región militar que puede entrar personal de la Serena. Cabe señalar que efectivamente la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de sus operaciones en la costa de Yucatán, la Secretaría de Seguridad Pública, ayudaron a la población durante el paso de este huracán y de las marejadas consecuentes que, como ya se señaló, inundaron las viviendas de personas que han construido zonas inundables o viviendas muy pobres y humildes. Para Noticias Pulso de Radio Educación, Eduardo Guitera Sentíez. Se prevé que este fenómeno meteorológico se dirija al noreste en el transcurso del día y se ubica 89 kilómetros al norte de Río Lagartos. Protección Civil Estatal señaló que el nivel de alertamiento está en color naranja para 69 municipios y en amarillo en 36 demarcaciones más. Sobre las lluvias que se están registrando, el Servicio Meteorológico Nacional reporta que continuarán muy fuertes en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. De igual manera, permanecerá la marea de tormenta de uno a dos metros de altura en el norte de Campeche y Yucatán. Ante esta situación, se mantiene la zona de prevención en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya que las lluvias podrían generar deslaves, e incremento de los niveles de los ríos y arroyos, así como inundaciones. Como consecuencia de la amplia circulación del huracán Milton, este martes proseguirán las lluvias intensas muy fuertes y fuertes en cinco entidades del país, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. En el caso de Yucatán, se esperan lluvias intensas, viento con rachas de 180 a 200 kilómetros por hora y oleaje de 6 a 8 metros de altura y posible formación de trombas marinas. Lluvias muy fuertes en Campeche y Quintana Roo con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros, oleaje de 2 a 4 metros de altura y posibles trombas marinas. En Tabasco y el sur de Veracruz habrá lluvias fuertes con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros y olas de 1 a 3 metros. Las lluvias, el viento y el oleaje elevado disminuirán de forma paulatina a partir de la tarde de este martes, cuando el ciclón tropical comience a alejarse de la península de Yucatán. Mientras una zona de baja presión frente a costas jaliscienses, la vaguada monzónica y el ingreso de humedad de ambos océanos provocarán lluvias intensas en Jalisco, muy fuertes en Colima, Guerrero, Michoacán, Ayaride, Oaxaca, fuertes en Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Morelos, Puebla, Sinaloa y Zacatecas, chubascos en Aguascalientes, Guanajuato y Tlaxcala, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco. Ante la inminente llegada del huracán Milton a Florida, Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país llamó a los mexicanos que viven en ese estado a permanecer pendientes de los reportes de prevención y cuidados que emitan las autoridades locales. La dependencia informó que el Consulado General de México, tanto en Miami como en Orlando, ya activaron desde el pasado 5 de octubre el protocolo de emergencia por desastres naturales ante la posibilidad del meteoro, del paso fuerte de este meteoro. Y es que lo peor del huracán Milton está por venir, así lo aseguró la Organización Meteorológica Mundial, ante el avance de este poderoso huracán categoría 4 que va por las cálidas aguas del Golfo de México hacia las costas de Florida. Ron DeSantis, gobernador de Florida, declaró estado de emergencia para 51 condados y anunció medidas de prevención. Tendremos 8 mil guardias nacionales en Florida. También se activarán 34 aviones de búsqueda y rescate, dice el gobernador DeSantis. Era Ron DeSantis, gobernador de Florida. A medida que se acerca Milton, crece el temor entre los habitantes de Florida y por ello extreman precauciones, como dijo a RFI Omara Peraza. Hemos tenido que organizar toda la parte de afuera, en los jardines, guardar todos los muebles y todas las herramientas y todo lo que pueda este viento llevarse y producir algún peligro. Estamos tratando de recoger agua porque vamos a tener falta de luz, por lo menos avisados ya por la compañía, de 3 a 6 días. Eso quiere decir no luz, no agua. Tenemos que preservar los alimentos que tenemos en la nevera. Es una sensación de que tú tienes que hacer tantas cosas a la vez, que los nervios hay momentos en que no te permiten tener organización en tu mente. Es algo que nunca hemos vivido ante la inminencia de este gran monstruo que se nos acerca. Era el testimonio de Omara Peraza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pospuso el viaje oficial que tenía programado para Alemania y Angola y se mantiene en la Casa Blanca para monitorear el paso del huracán Milton. En un mensaje a la ciudadanía de Florida, Biden recomienda buscar refugio para salvar sus vidas ante un poderoso huracán que ha reemplazado su ojo y se desconoce cómo impactará tierra. La Organización Mundial Meteorológica precisó que Milton tocará tierra mañana y que es extremadamente peligroso, se azota la zona de la Bahía de Tampa, uno de los principales centros de población de Florida, que todavía no se recupera del paso del huracán Elen, ocurrido apenas hace dos semanas. El huracán Milton supone una amenaza muy seria para Florida, que todavía se está recuperando de otro huracán hace menos de dos semanas. La Organización Meteorológica Mundial dijo que Milton probablemente tocará tierra en Florida el 9 de octubre. Es un potente huracán que va de categoría 4 a la 5. Los vientos máximos sostenidos se acercan a los 250 kilómetros por hora con rachas superiores, según la última actualización del Centro Nacional de Uracanes de Estados Unidos. Como hemos visto con otros ciclones recientemente, Milton se intensificó a un ritmo explosivo. Fue muy, muy rápido. Esto es algo cada vez más frecuente, explicó Claire Nollis, la portavoz de la Organización. ¿Por qué el calor del océano está desempeñando un papel en este caso? Porque las temperaturas cálidas de la superficie del mar proporcionan la energía necesaria para que los huracanes se intensifiquen. Cuanto más profundas son estas aguas cálidas, más energía puede extraer una tormenta. Y en el Golfo de México y el área de Florida estamos viendo aguas muy, muy cálidas. Hay que decir que hasta este momento más de un millón de personas ya fueron desalojadas de la costa oeste de Florida, donde el huracán Milton se prevé que podría tocar tierra, pero ya ve que están muy, muy erráticos estos huracanes. Por el momento se mantiene en categoría 4 y podría tocar tierra el día de mañana. Y en más información internacional, el Ejército de Israel anunció el lanzamiento de ataques contra el movimiento Hezbollah en el suroeste de Líbano a través de operaciones contra objetivos terroristas, según indicó en su canal de Telegram. Aunque el Ejército de Israel no ha revelado cuántas tropas están operando en Líbano, según el diario Times of Israel, la cifra probablemente supera los 15 mil efectivos. Durante estas operaciones, Israel afirmó haber liquidado a Suheil Hussein Hussein, uno de los principales jefes logísticas de Hezbollah. En este contexto, miles de civiles huyen de los bombardeos en condiciones críticas. RFI tiene el reporte. Israel bombardea sin descanso posiciones de Hezbollah en Líbano y en las últimas horas habría eliminado Suheil Hussein Husseini, quien el Ejército israelí asegura que era responsable logístico de Hezbollah. En concreto y entre otras funciones, Hussein estaba supuestamente implicado en el traslado de armas desde Irán hasta Líbano. Mientras, el Ejército israelí asegura que parte de sus tropas están desplegadas en el suroeste de Líbano, donde estarían realizando operaciones precisas y limitadas contra capacidades de Hezbollah. El portavoz del Ejército compartió un vídeo en el que se ven tanques siendo movilizados. En el puerto de Sidón ya hay embarcaciones huyendo hacia el norte después de que Israel anunciara ayer operaciones próximas en el tercio sur del litoral libanés. Naim Qasem, número 2 de Hezbollah, ha dado su segundo discurso desde la muerte de Hassan Narralá. Qasem asegura sin pruebas que Hezbollah está infligiendo bajas entre las tropas hebreas que Israel no reconoce y afirma que Israel ha planeado asaltar Líbano desde el inicio de esta guerra el pasado octubre. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega. Mientras tanto, distintas agencias humanitarias de la ONU advierten que un millón de personas necesitan ayuda en el Líbano después de que los bombardeos por parte del Ejército de Israel les obligaron a dejar sus hogares. Un millón de personas necesita ayuda en el Líbano después de que los bombardeos israelíes les hayan obligado a dejar sus hogares, advierten las agencias humanitarias de la ONU. El Programa Mundial de Alimentos está distribuyendo raciones de comida a 150.000 personas y dinero en efectivo, pero el responsable de la agencia en el país, Matthew Hollingworth, ha asegurado que esto debe aumentar para llegar a casi un millón de personas al día. Es imposible atender las necesidades de más de un millón de personas que se han visto repentinamente desarraigadas, desplazadas y desposeídas sin que lleguen recursos adicionales. Y esto no era un país bien preparado por todos los retos a los que se han enfrentado en los últimos años, así que va a ser una lucha. Hay más de 900 albergues donde se están refugiando más de 300.000 personas, pero sin las instalaciones adecuadas. ACNUR ha asegurado este martes que ya son 250.000 las personas que han cruzado a Siria. La gente huye porque ya han perdido a amigos y a familiares y están extraordinariamente asustados. El trauma mental y físico es clave en esto. La gente ha estado viendo la guerra en Gaza durante un año. Han visto los barrios diezmados y machacados una y otra vez. Esto está en lo más profundo de sus entrañas, de sus corazones y de sus mentes cuando huyen. En Gaza, al menos 56 palestinos han muerto en las últimas horas. En ataques israelíes en el centro y en el sur, según el Ministerio de Salud de la Franja, mientras que el ejército israelí asegura que continúa su avance hacia el centro de la ciudad de Jabalía, en el norte. La Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria advierte de que la situación en el norte de Gaza es cada vez más preocupante con zonas residenciales atacadas, hospitales a los que se ha ordenado evacuar y electricidad que sigue cortada. A medida que continúan los intensos bombardeos y las operaciones terrestres en el norte, las instalaciones médicas y otros servicios esenciales corren el riesgo de cerrar. Las panaderías ya están cerrando y los trabajadores están siendo desplazados juntos con sus familias. No se permite la entrada de combustible ni productos comerciales y los trabajadores humanitarios solo pueden llevar un goteo de ayuda a algunas partes del norte a través de los puestos de control israelíes. En Estados Unidos, en la carrera por la Casa Blanca, hoy se da a conocer que la vicepresidenta Kamala Harris tiene una ligera ventaja a nivel nacional sobre Donald Trump, según la última encuesta de New York Times-Siena College. La encuesta, realizada del 29 de septiembre al 6 de octubre, entre 3,385 posibles votantes, encontró que Harris lideraba sobre el republicano por un 49% frente a un 46%, una ligera ventaja que está dentro del margen de error de la encuesta. Es la primera vez que Harris supera a Trump en la encuesta del Times-Siena desde julio. Esta ligera ventaja se da en el último mes de campaña, en una de las carreras más reñidas de la historia moderna. Mientras tanto, Donald Trump continúa su campaña con la bandera de su política racista antimigratoria. Samuel Galvez, desde Washington, con la información. El expresidente Donald Trump sugirió ayer que los inmigrantes que están aquí en el país han cometido asesinatos, lo hicieron porque está en sus genes. Ahí agregó muchos genes malos en nuestro país en este momento. Hemos autorizado la entrada a través de nuestra frontera de 13,000 personas, muchos de ellos asesinos. Muchos de ellos han asesinado a más de una persona. Y ahora están viviendo muy tranquilos y felices aquí en los Estados Unidos. Yo creo que estos asesinos tienen en su sangre este tipo de genes. Y hay mucha gente que tiene malos genes actualmente en este país. Luego vinieron a nuestra nación 425,000 personas que no deberían estar aquí, que son criminales. La campaña de Trump dijo que sus comentarios sobre genes se referían a los asesinos. Claramente se refería a esta gente, no a los inmigrantes. Es bastante repugnante que los medios siempre sean tan rápidos para defender a asesinos, violadores y criminales ilegales. Y esto significa escribir un mal titular sobre el presidente Trump, dijo Caroline Levitt, secretaria de prensa nacional de la campaña de Donald Trump en un comunicado. Pero la declaración está grabada y usted la acaba de escuchar. Debemos agregar que el mes pasado, durante su debate con Kamala Harris, Trump afirmó falsamente que los inmigrantes de Haití en Springfield, Ohio, estaban secuestrando y comiéndose las mascotas. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez. Los créditos draconianos para el financiamiento de estudios universitarios llegaron a su fin en Chile, así lo anunció el presidente Gabriel Boric. Así que se condona la deuda universitaria y se propone un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior sin que la banca esté de por medio, anunció el mandatario chileno. Estamos aquí para haber firmado el proyecto que pone fin al crédito con aval del Estado, que saca los bancos del financiamiento de la educación superior y que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior, el FES. Desde esta universidad quiero decirle al país que este compromiso con los deudores del CAE, con las familias que han cargado esta pesada mochila durante tanto tiempo, es a la vez el reflejo del compromiso de nuestro gobierno con la educación. Y cómo podría ser de otro modo, con nuestras propias trayectorias. Y por sus aportaciones al aprendizaje automático como herramienta para el desarrollo de la inteligencia artificial, inspiradas en las redes del cerebro humano, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2024 los científicos John Hopfield, de 91 años de edad, y Geoffrey Hinton, de 76 años de edad. El reporte con AFP. El estadounidense John Hopfield y el británico-canadiense Geoffrey Hinton ganaron el martes el Premio Nobel de Física. Los científicos fueron galardonados por sus trabajos pioneros sobre el aprendizaje automático, una herramienta empleada en el desarrollo de la inteligencia artificial. La Real Academia Sueca de las Ciencias ha decidido hoy conceder el Premio Nobel de Física 2024 a John Hopfield, de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, y Geoffrey Hinton, de la Universidad de Toronto, Canadá, por sus descubrimientos e invenciones fundacionales que permiten el aprendizaje automático utilizando redes neuronales artificiales. Estas redes, en las que ambos físicos han estado trabajando desde los años 80, se inspiran en la red de neuronas del cerebro humano, y las herramientas desarrolladas por los científicos se han convertido en parte de la vida cotidiana de las personas, con aplicaciones como el reconocimiento facial y la traducción de lenguas. El jurado celebró el potencial de la inteligencia artificial, pero advirtió que su rápido desarrollo también causa preocupaciones sobre el futuro colectivo. Hinton destacó que el descubrimiento tendrá una enorme influencia, y se compara a la revolución industrial, pero en lugar de superar a la gente en la fuerza física, lo hará en la capacidad intelectual, aunque también expresó su preocupación ante los desafíos de esta tecnología. No tenemos experiencia de lo que es tener cosas más inteligentes que nosotros, y va a ser maravilloso en muchos aspectos, en áreas como la asistencia sanitaria. Nos dará una asistencia sanitaria mucho mejor en casi todas las industrias, va a ser las más eficientes. La gente va a poder hacer la misma cantidad de trabajo con un asistente de IA en mucho menos tiempo. Supondrá enormes mejoras en la productividad, pero también tenemos que preocuparnos por una serie de posibles malas consecuencias, en particular la amenaza de que estas cosas se salgan de control. Según el comité, con los trabajos de los premiados, la humanidad dispone ahora de una serie de herramientas que puede elegir utilizar con buenos fines. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Ya nos vamos, participamos en este servicio informativo de hoy, 8 de octubre del 2024, en la redacción de Eliud Hernández y Josefina Mulato, Coordinación Nacional Elizabeth Montes, Coordinación Internacional y Realización Ana Aguirre, en la edición digital Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez, redes sociales Roberto Hernández, Tania Nicanor y Fernanda López, controles técnicos Norma Bárcenas y tomándole esta feta Raúl Núñez, y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila. Que tenga muy buena tarde. Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en el estado de Morelos, Radio Universidad de Nayarit, en Michoacán, Radio Paraíso en Los Reyes, Radio Voces del Campo de Peribán de Ramos y Eraxamán y Radio en Carapan, Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, en Guanajuato, Radio Tecnológico de Celaya, en Guerrero, Radio Metepec y Radio Plata en Taxco, en Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá, Radio Nandía en Mazatlán Villa de Flores, Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez, Radio Jempo, XHJP, 107.9 FM en Santa María Tlahuitoltepec, Radio Caracol, San Antonio de la Cal, Movimiento Radio en San Juan del Progreso, Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec, Radio Vanguardia en Tamazulapan, Radio Padiuxi en Capulalpan de Méndez, Asomos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros, XSTZ, 1350 AM, La Voz de la Sierra Norte en Coetzalán, Puebla, y en Estados Unidos, Radio Bilingüe en Fresno, California, y sus emisoras asociadas.